... Esperamos que en la parte de abajo se encuentre este mismo pavimento y haya sido solamente una carpeta que se haya puesto en la parte superior Cada uno de estos nódulos los estamos retirando ahorita de manera parcial en el interior de la aduana en donde no estorbe en uno de los camellones y hacia nuestro costado lateral Tenemos otro... ... ... ... ... ... Aquí en Tijuana tenemos 9 equipos de inspección para vehículos de carga tipo portal que son los que van a... Tenemos que sustituir los Gama que lo que decía que si saben funcionamiento desde hace 5 años está en operativo ese... esos equipos se colocaron, se quedaron ahí Ahí están entrados los... Ahí están entrando los apalabrados mire... H.J.M. ... ... ... ... ... ... a las horas pico, entonces ahí se hace un cauce nuevo.